Están a por el mundo en las playas de Rota. Vamos a cruzar estas dunas. Ahí está la playa, allí. Y vamos a cruzar estos pedazos de dunas. Vamos atravesándolas para el coche. Ahí está mi coche. Mira la playa. ¿Qué pasa? Os recomiendo que cuando ya levante, venís a la playa de Rota. Y ahora, vamos para abajo. ¡Sí! ¡Sí! un caffalito